Buen día, buenas, buenas días, buenas noches. Dios les bendiga en este día hermoso. Le damos gracias a Dios una vez más por estar aquí en su casa de oración, en este templo, para darle gloria y honra al Señor. Muchas gracias a Dios por la vida. Muchas gracias porque el Señor está con nosotros. Vamos a abrir el Salmo 19. Vamos a darle lectura. Salmo 19. Del versículo 1 hasta el 10. Gloria sea a Dios. Dios les bendiga. Bienvenidos en este momento en el cual ustedes estarán conectando, estarán entrando a esta plataforma para hacer conexión y este culto, esta alabanza juntamente con nosotros. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. En casita, donde quiera que se encuentren y todos aquellos personas que nos vayan a mirar a través de esta plataforma. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra del Señor, el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él en un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su hilo y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Verso 5. La ley de Jehová es perfecta. Que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el verso 10 y ahí vamos a llegar en esta lectura de esta hora, de este día dice. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Una vez más en casita, donde quiera que se encuentre, vamos a leer el verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y deseables más que miel y que la que destila del panal. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tu palabra es dulce, que tu palabra es agradable, que tu palabra es perfecta, que tu palabra, Señor, nos llena de bendición, que tu palabra, Señor, por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por tu palabra, Señor, todo se hace lo que está abajo del cielo, Señor, todo lo hace por tu palabra, Señor, por tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, que tú eres el único y verdadero Dios todopoderoso. A ti te damos la honra y la gloria y nos congregamos aquí en este lugar para darte honra y gloria a ti, el único Dios vivo y verdadero. Te pedimos, Señor, que en esta hora bendigas cada familia, cada hogar, cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada persona que vea este servicio, Señor, en esta plataforma. Bendíceles, Señor, abre, Señor, sus corazones, sus mentes, para que puedan escuchar tu palabra y comprenderla. Permite que en sus corazones haya un cántico de alabanza para ti. Te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria. Y por eso podemos decir, ensalzado sea el Señor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ensalzado sea el Señor, pues digno es de alabarle. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, por las edades. Oh, sana, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, por las edades. Es por siempre y para siempre, y siempre por las edades. Ensalzado sea el Señor, pues digno es de alabarle. Alabarle, ensalzado sea el Señor, pues digno es de alabarle. Hosanna, Hosanna, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor por las edades. Hades, Hosanna, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor por las edades. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con sus manos. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con sus manos. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con su poder. Nada, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con sus manos. Nuestro Dios afirmó los cielos y la tierra con su poder. Y nada, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Grande Señor, grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada es imposible para ti. Y a un poderoso, a un poderoso Dios servimos. Ángeles se postran, cielo y tierra adoran. Ángeles se postran, cielo y tierra adoran. Ángeles se postran, cielo y tierra adoran. Ángeles se postran, alabanzan. Am poderoso Dios, servimos, ángeles se postran, cielo y tierra adora, am poderoso Dios, servimos. Traemos, traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor y ofrecemos para ti sacrificio de gratitud y ofrecemos para ti Señor sacrificio de amor. Una vez más, traemos, traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor y ofrecemos para ti sacrificio de gratitud. Y ofrecemos para ti sacrificio de gratitud y ofrecemos para ti sacrificio de gratitud. Sacrificio de alabanza a la casa del Señor y ofrecemos para ti Señor sacrificio de amor. Y ofrecemos para ti Señor sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Si Dios Santo te ofrecemos sacrificio de alabanza. Te damos a ti toda la honra Señor creador del cielo, de la tierra, de la mar y de todo el universo. Señor muchas gracias Señor que te servimos. Muchas gracias que tú eres poderoso. Muchas gracias Señor que tú eres santo. Muchas gracias que habitas en el cielo Señor. Allá está tu morada Señor. Señor pero también te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo que habita en nuestros corazones. Muchas gracias por tu Espíritu Santo Señor. Señor el cual está con nosotros y en nosotros Señor. Gracias en esta hora recibe toda la alabanza y toda la honra. Te rogamos en esta hora Padre por todas las necesidades que hay en tu pueblo. Te pedimos Señor que escuches la oración de tu pueblo en sus hogares. Ahí donde están Señor tú conoces todas las necesidades. Tú conoces las necesidades físicas, médicas Señor. Tú conoces las necesidades económicas Señor. Tú conoces las necesidades Señor en el hogar. Tú conoces Señor la necesidad de trabajo Señor. Tú conoces Señor de qué necesita tu pueblo, la iglesia y el mundo entero Señor. Hay necesidad de paz Señor. En estos días Señor envía Señor tu Espíritu de paz. Envía tu Espíritu Señor para que la gente Señor tenga paz en su corazón. Para que tenga paz en su ser Señor. Para que la violencia cese Señor. Para que tú oh Dios seas el que reina en cada corazón. Permite Señor Santo Dios por medio de tu Espíritu Santo. Que todas estas peticiones Señor sean escuchadas Señor. Y que tú oh Dios en tu grande misericordia. Bendigas a cada uno por nombre Señor. Bendice esta iglesia a la cual Señor servimos y estamos aquí Señor. Bendice a la iglesia de Redentor bendice a cada miembro Señor. A cada familia, a cada niño, a cada niña, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano Señor. Bendícelos Señor con tu palabra. Permite que tu Espíritu esté en sus vidas y en sus corazones. No los dejes ni los desampares Señor. Bendícelos Señor porque tu promesas son fieles y verdaderas. Bendícelos con tu palabra Señor que es perfecta. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias Señor Jesús. Ahora en esta hora te voy a dar la introducción a nuestro hermano Mario Rodríguez. Que él estará tomando el servicio como sigue. Una bienvenida desde allá de sus hogares. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Mario Rodríguez. Que Dios lo use. Que Dios le dé palabra. Amén. 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 Venimos a darle la gloria, la alabanza y la adoración. Amén. Hoy es noche, noche de varones. Hoy es noche donde ministramos nosotros. Saludamos a cada uno de ustedes. A nuestro pastor Aureliano Flores allí en su hogar. También a cada varón, a cada familia. Así como lo ha dicho nuestro hermano Mario Ruiz. Traemos un slide hermanos de lo que es el ministerio de varones. A través de lo que ha abarcado. Y queremos que ustedes solamente vean como lo que el ministerio de varones es en efecto. Y lo que Dios hace. Y también lo que puede hacer para cada hombre que se equipa en el ministerio de varones. Y también lo que puede hacer para cada hombre que se equipa en el ministerio de varones. Y también lo que puede hacer para cada hombre que se equipa en el ministerio de varones. Y también lo que puede hacer para cada hombre que se equipa en el ministerio de varones. Y también lo que puede hacer para cada hombre que se equipa en el ministerio de varones. Y también lo que puede hacer para cada hombre que se equipa en el ministerio de varones. Y también lo que puede hacer para cada hombre que se equipa en el ministerio de varones es un ministerio deoya. Y también lo que puede hacer para cada hombre que se equipa en el ministerio de varones. de vida abierta. En otras palabras, que así como van pasando los años, los varones, también así como las mujeres de Dios, tenemos un historial. Y yo bendigo a todos los hermanos en el Señor y también todos los hermanos que han partido con el Señor. Ellos se han adelantado y también sabemos que nuestra morada no es aquí en la tierra, sino que es en el cielo celestial. Y doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado Dios de ser líder de varones y de tener el privilegio de estar entre varones, varones del Señor. Gloria sea al Señor. Amado pueblo, yo le voy a pedir que usted me acompañe. Vamos a orar juntos en esta noche y que Dios use esta palabra, esta palabra que ha puesto en mi corazón para que sea de edificación, para que sea de bendición y también para que sea de recordarnos que es Dios con nosotros. Oremos al Señor. Acompáñeme ahí desde su hogar. Padre amado, muchas gracias te doy, Señor, por estar aquí en tu casa, Señor. Por saber, Señor, que tu iglesia, Padre, en este momento está conectada en el mismo sentir, Padre. Cuando sabemos, Señor, que se trata de congregarnos, cuando se trata, Señor, de buscarte, Señor, no hay absolutamente nada imposible. No hay absolutamente ningún límite, Padre, porque somos libres, Padre, libres para alabarte. Tenemos la libertad espiritual y la libertad física, Padre, y la libertad mental, Señor, porque tú, Señor, nos has hecho libres, Padre. En este momento yo te pido que tú bendigas a tu iglesia ahí donde están en sus hogares, que tú bendigas a cada mujer de Dios, a cada varón de Dios, a cada familia, Señor. Y, Padre, que esta palabra, Señor, sea edificante, Señor, que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Padre, que el varón se cuerde, Señor, que tú, Señor, eres el que has puesto, Señor, al hombre para que te busque, para que te honre, Señor. Bendícenos, Padre, de una manera sobrenatural, Señor, donde podamos oír tu voz y no sea la mía, Señor. Te doy gracias por estar aquí, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos y a todos los que estamos aquí también presentes. Hermano Mario, hermana Violeta, Señor, bendice su vida. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Amén, hermanos. Ahí póngase cómodo ahí de su hogar. Yo le voy a pedir que vaya conmigo en el Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 42 al 46. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, por las redes sociales. Estamos muy contentos que nos podemos comunicar por este medio de Internet. Los extrañamos y los amamos en el Señor. Dios siempre hará cambios para que su pueblo lo alabe, lo honre, lo busque de todo corazón. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que donde habemos dos o tres congregados, Él está en medio de nosotros. Él está ahí donde usted nos está viendo. El Espíritu Santo en este momento ha traído gozo, ha traído paz. Y es cuando sabemos que Dios es Emanuel, Dios con nosotros. Alabado sea el Señor. Muy bien, Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 46. Y en esta noche quisiera yo compartir la palabra acerca de cómo seguir la visión de Dios. Cómo seguir la visión de Dios. Siguiendo la visión de Dios. Y quiero compartirles este pasaje en tres puntos, mis hermanos. Y el punto número uno es su inicio en la perseverancia, su pasión a conocer más de Dios. Hechos 2, 42 al 46. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Dice así. Sobrevino temor a todas las personas, a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían, juntos con alegría y sencillez de corazón. Gloria sea al Señor. Aquí la palabra del Señor, hermano, nos habla de que los primeros cristianos, los primeros cristianos de la iglesia primitiva, ellos, los primeros cristianos con los apóstoles, practicaban su fe. Su fe, número uno, en la sana doctrina, que es la palabra del Señor. Su fundamento sólido, su firmeza era la comunión los unos con los otros. Hermanos que se reunían en las casas, por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia, ahí en su hogar, donde usted nos está viendo. Una manera de ver la visión en cuanto a ellos siguieron la visión de Dios, y ellos lo hacían de esta manera. Se congregaban en las casas, estudiaban la sana doctrina. El ánimo que ellos tenían es que ellos seguían en el partimiento del pan. En otras palabras, ellos tenían, entre ellos mismos tenían comunión entre hermanos. Ellos eran compartidos, se convidaban la comida y su empeño en las oraciones. Esta es la visión que tenía la iglesia primitiva cuando ellos empezaron a caminar. Después de que conocieron a su maestro, después de que los apóstoles fueron convertidos al evangelio, y después de que los apóstoles influyeron a más creyentes para que ellos se siguieran congregando y ellos siguieran practicando su fe. Y qué bueno es saber, hermanos, que desde el principio de la iglesia primitiva, ellos tenían en su corazón cómo seguir la visión de Dios. ¿Qué tan importante es para un creyente conectarse en la visión de la iglesia local? Amén. La iglesia local, que es la iglesia del Redentor, que es el cuerpo de aquí, de lo que es la comunidad de Baldwin Park, tiene su visión. ¿Qué tan importante es para un creyente conectarse en la visión de cada ministerio de su iglesia? La iglesia del Redentor tiene esta visión, redimir la comunidad con el servicio y el amor del Señor. Y esa es la visión que le dio a nuestros pastores para que la transmitieran a nosotros los creyentes y nosotros como creyentes pudiésemos practicarlas para con aquellos que no conocen del Señor. Dice la palabra del Señor, y esto es algo que nos va a hacer reflexionar en cuanto a nosotros. Dice así, dice Proverbios 29, 18, le voy a pedir que me acompañe, y es de la nueva versión internacional. Y dice así, Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. En otras palabras, desde un principio, la Biblia, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amo, Él fue específico en cuanto a la iglesia. Que la iglesia tiene que tener una visión, que la iglesia tiene que tener una misión que cumplir como creyentes. La misión del ministerio de varones, hablando de varones, es que, que el varón tenga, primero, número uno, la valentía. La valentía de explorar y comenzar su caminar con Cristo. Esa es una de las visiones del ministerio de varones. El ministerio de varones es que el varón tenga la fortaleza de desarrollar el estilo de vida que realiza los patrones de discipulado de Cristo. El varón es que, la visión del ministerio de varones, es de que el varón tenga la resistencia. La resistencia para vivir una vida victoriosa, que permita a sus familiares, que permita a sus amigos, que permita a sus colegas, que permita a sus generaciones, más los jóvenes, a encontrar su relación con Cristo. Esta es la visión del ministerio de varones. El propósito de varones en la iglesia local, aquí está su iglesia, es de involucrar al hombre adulto en el servicio a Dios dentro de la congregación a través de reuniones de confraternidad, de retiros, de distrito, campamentos, que se vayan desarrollando para ser mejores líderes en su hogar y dentro de su iglesia y de la comunidad. El varón aquí se le enseña que sea un hombre de Dios, un sacerdote de su hogar, que también sea un varón, que sea el pilar de la iglesia de Cristo Jesús, del Redentor. Y es por eso que digo una vez más qué tan importante es para un varón conectarse en la visión de la iglesia local. Amén. Es bien importante que el varón de Dios tenga bien específicamente su visión en cuanto a la iglesia del Redentor, que es, una vez más, es amar, servir y amar, redimir la comunidad con servicio y amor del Señor. Esa es la visión que se nos da a nosotros como varones del Señor. En otras palabras, el varón que ya ha estado establecido aquí en la iglesia, el varón que ya ha tenido tiempo de crecimiento, de edificación, automáticamente él sabe su visión en cuanto a la iglesia, el cuerpo del Señor. ¿Qué tan importante es para un varón conectarse en la visión del ministerio? ¿Por qué? Porque cuando se conecta la visión del varón, él conoce exactamente su propósito. Hay crecimiento, hay pasión, y hay amor por Dios. Yo solamente quiero dar una, una, podamos decir, un recordatorio lo que el ministerio de varones es en sí. La iglesia primitiva perseveró hasta lograr su visión, su misión, y fue seguir los pasos. Amén. Y es cuando dice que ellos se reunían, ellos tenían confraternidad, y luego dice, sigue diciendo que, sigue diciendo la palabra del Señor que todos los que habían creído estaban juntos. ¿Habían creído en qué? Habían creído número uno en Cristo Jesús. Habían tenido la visión, estaban juntos, y tenían comunión con todas las cosas. En otras palabras, tenían una identidad entre sí, entre ellos mismos. Y ellos, en el versículo cuarenta y seis, dice, y perseveraban. En otras palabras, ellos se afirmaban, ellos caminaban, ellos seguían unánimes, cada día en el templo, cada día en la casa del Señor. Y eso era la visión que ellos tenían. Y en el versículo cuarenta y tres, dice que sobrevino temor a todas las personas. ¿Por qué? Porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esa fue la visión que vieron en cuanto al Señor Jesucristo, nuestro Señor, y esa visión la empezaron a seguir. Alabado sea el Señor. Punto número dos, dice que los que habían, los que habían seguido la visión, habían creído y estaban juntos. Esto es bien importante, hermanos, en este pasaje de la palabra del Señor. En creer, primeramente, que yo voy a tomar en sí, voy a tomar en sí la visión, la visión que a mí me han dado para yo seguir adelante. todo aquel que cree que Dios hace cosas grandes, que por supuesto lo sé, que es el hombre de Dios, que es la mujer de Dios, el Señor en sí va a hacer cosas grandes. Y hay un punto bien específico aquí, que estaban juntos, la iglesia en una visión, pero no teniendo un fundamento de ser sólido en cuanto a la unidad, es algo que va a tomar desventaja, no va a ser fuerte, no va a ser sólido. Vaya conmigo en Hechos 2, 42, y dice así la palabra del Señor, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en comunión todas las cosas, todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. Amén. En otras palabras, ellos no tenían absolutamente ninguna necesidad, ¿por qué? porque ellos sabían que la necesidad que otros padecían, ellos en amor y misericordia las vendían y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La vida de los primeros cristianos creyeron en la visión y estaban juntos. Los discípulos creyeron en lo que estaban haciendo los apóstoles también aquí habla de un liderazgo, el líder que es influyente, el líder que marcha y el discipulado que le cree y que le sigue van a prosperar. Los apóstoles los dirigían. Siempre va a haber un líder que Dios escoge para forzar la visión de un ministerio. Vaya conmigo en Lucas 4 16 al 21 cuando cuando Jesús estaba en Nazaret en el comienzo de su ministerio explicó a los miembros de la sinagoga que él había venido a cumplir las profecías de Isaías y esto es lo que él dijo cuando él estaba en la sinagoga. En otras palabras lo conocemos nosotros como un templo, como una iglesia y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre la costumbre judía el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer la costumbre él ya había tenido la costumbre siendo el hijo de Dios él acostumbraba a ir a la sinagoga a ir a la iglesia en cuanto a el judaísmo tenía su día sagrado del Señor versículo 7 dice así y fue dado el libro de la profecía y como abrió el libro halló el lugar donde estaba escrito versículo 18 el espíritu el espíritu señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista para poner en libertad en libertad a los quebrantados para para predicar el año agradable del señor y el rollando el libro lo dio al ministro y y sentó a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijando en él y comenzaron a decirles hoy se ha y comenzó perdón y él comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos él sabía la visión sabía la misión y sabía la misión porque él había venido a esta tierra hay palabras mis hermanos yo me recuerdo en mi caminar con el señor que varios hombres de Dios hablaron a mi corazón me profetizaron tanto tiempo va a pasar contigo que esto va a suceder y Dios te va a usar de esta manera y fue así como sucedió me acuerdo cuando vine un miércoles como un miércoles como este y se me dio la palabra y esta fue la palabra que Dios habló a mi corazón esta fue la palabra que me liberó y me trajo a mí un despertar un ánimo un hambre por buscar de Dios Isaías 45 del 1 al 5 dice así así dice Jehová a su ungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes y para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán versículo 2 yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre versículo 4 por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido te llamé por tu nombre te puse sobre el nombre aunque no me conociste yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste aquí el señor estaba hablando una profecía al rey Ciro primeramente bíblicamente hablándote lo que estaba sucediendo profetizando personalmente este pasaje fue lo que me trajo a mí un un quebrantamiento en cuanto a mi persona en cuanto eh tener más hambre para con el señor en cuanto a levantarme lo que quiero decir mis hermanos es de que es de que y esto lo he compartido varias veces y y quiero decirle varón que muchas de las tenemos la expectativa de pensar de que Dios escoge lo más perfecto que Dios escoge lo más lo que alumbra más en cuanto la humanidad pero déjeme decirle que no Dios lo que él escoge él escoge lo insignificante lo que no tiene valor Israel por ejemplo él lo escogió no porque Israel era especial Israel era una nación tan insignificante que estaba rodeado en medio de muchas naciones poderosas mucho más grande que Israel pero ahí fue donde Dios derramó su bendición y se concentró en el pueblo de Israel para él levantarlo para que él fuera solamente su gloria y es por eso que yo le digo a usted mi hermano o iglesia del Señor en general Dios nunca se va a fijar en lo que vemos afuera Dios siempre se fija en lo adentro y lo que Dios va a hacer Dios siempre te va a dar una visión te va a dar un caminar pero tu misión es ir por ese camino así como dice la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 al 29 sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para desecharlo lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia todo comienza en creer este número uno este punto me gustaría que usted lo tuviera en su corazón todo tiene que ver en creer en el Señor podemos venir podemos escuchar podemos seguir teniendo una vida cristiana una vida de años avanzando vienen los años pero Dios a lo que yo he entendido hermano hermano en el Señor Dios se fija más en cuanto tú le crees en lo que él va a hacer contigo porque es lo que sucedió aquí en la visión de la primera iglesia primitiva ellos tomaron la visión y ellos siguieron la visión Dios no se fija en la apariencia él se fija en el corazón del hombre de una mujer de Dios es donde él se glorifica los discípulos creyeron en Jesús y por esa razón hicieron mejores cosas para el reino de Dios vaya conmigo en Hechos capítulo 2 versículo 43 y dice una vez más solamente estoy usando cinco versículos y dice así y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles porque fueron estas maravillas porque porque los apóstoles creyeron ellos creyeron en su Señor ellos creyeron en su líder iglesia del Señor si usted no cree en el liderazgo donde Dios ha puesto entonces hay un ser en uno mismo donde uno tiene que estarle pidiendo a Dios todo tiene que ver con el captar la visión de tu líder con de un líder aquí los apóstoles los discípulos creyeron a los apóstoles se aparecieron por seguir el modelo de Jesús los apóstoles de Jesús dice la Biblia que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles captó la visión y fue y Dios fue glorificado en otras palabras lo que quiero yo llegar al corazón de la iglesia hoy en esta noche tenemos una visión específica como iglesia al redentor y tenemos una misión la visión es que se te da la visión a donde llegar y la misión es el caminar igual eso es general la iglesia al redentor cada ministerio aquí en la iglesia del redentor tiene una visión y una misión para que caminar en todo aspecto pero todo depende y yo quiero darle ejemplos ejemplos de de los apóstoles que quienes eran ellos ellos eran personas no eran diputados no eran personas educadas no eran personas que no dice la Pedro Pedro conocido también como Cefas o Simón Pedro y cuyo nombre de nacimiento era Simeón Barlona fue de acuerdo en el Nuevo Testamento quien fue él un pescador conocido por ser uno de los apóstoles y aquí es donde donde puedo yo decirte hoy que el Señor en ningún momento dice la Biblia que que antes de que él caminase y escogiera a los doce apóstoles él estaba orando y después empezó a caminar Galilea y fue donde él empezó y a a escoger fue donde ellos sintieron el llamado y pues Pedro era solamente pescador y el Señor lo llamó sígueme también tenemos el ejemplo del el el ejemplo de Mateo Mateo es también citado en el Evangelio como Levi hijo de Alfeo o de Cleófas y quien era él él era un publicano él era un recaudador de impuestos que siendo judío el mismo pueblo judío no lo podía ver porque le estaba cobrando impuestos de Roma y es también Mateo era una persona común y corriente y todos estos apóstoles lo que Dios hizo en ellos fue cosas grandes pero lo que una vez más puedo decir y puedo calcar otra vez más ellos tomaron la visión ellos captaron la visión y ellos siguieron la misión y ellos empezaron a hacer cosas mayores que el Señor prometió que ellos iban a hacer en su nombre Esteban fue uno de los diágonos de la iglesia primitiva de Jerusalén y promovía protomartía es decir uno de los primeros mártires del cristianismo de hecho tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Cristo hay veces que la visión que vamos a seguir ya hablando del evangelio hablando más más ampliamente va a haber cosas que nuestra fe va a va a ser probada por ejemplo nuestra fe en estos momentos es probada ¿por qué? porque estamos viendo primeramente los tiempos de pandemia estamos viendo el hombre de pecado la violencia estamos viendo que que nuestras comunidades están siendo atemorizadas por las personas que 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 si hay derechos no me quiero meter mucho ahí si hay derechos de lo que ha sucedido pero no nos da derecho a ser justicia por justicia con nuestra propia mano y eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo nosotros como iglesia del Señor necesitamos captar la visión y necesitamos caminar enfrente para que seamos hijos de Dios eficaz vaya conmigo en Hechos capítulo 2 versículo 46 y fíjese esta palabra se vuelve a repetir una vez más aquí en el libro de los hechos y dice perseveraban en otras palabras ellos no se daban por vencido que hay desánimo si entra desánimo que que a veces a veces entre ellos mismos se se hablaban para estar unidos y se perseveraban unánimes cada día en el templo en otras palabras era un grupo una comunidad cristiana y se buscaban entre sí para estar buscando de Dios para estar estudiando la sana doctrina para perseverar para orar cuáles son las armas que Dios nos ha dejado es su palabra es el ayuno es la oración es la comunión con Dios la comunión entre hermanos y que es todo lo que pone el enemigo para que él quiera bloquear esa o destruir esa visión en el ministerio todo lo negativo que podemos nosotros pensar pero aquí es cuando nosotros tenemos que entender que ellos se esforzaban se animaban a estar juntos en un ministerio hay ocasiones hermanos que un líder se cansa hay ocasiones que verdad un pastor puede llegar a cansarse pero también quiero usar este ejemplo para que usted para que usted esté conmigo en este pasaje de la Biblia se necesita el compañerismo el apoyo de todo un ministerio para seguir la visión de Dios amada iglesia las cosas se están cambiando el hombre de pecado se está manifestando pero también nosotros como iglesia de este tiempo que ha venido crucial entre todos que nos ha que nos ha cambiado nuestra manera de ver y seguir las cosas pero déjeme decirle que en la misericordia de Dios todas las cosas dice la Biblia que ayudan para bien y todo se va a empezar a normalizar y es donde nosotros tenemos que regresar a nuestra manera de cómo nos congregamos de cómo tenemos la visión en lo que es la iglesia general en lo que es cada ministerio por ejemplo en estos tiempos Dios bendiga al ministerio de banco de comida ellos se levantaron se levantaron a ver la necesidad esa es la visión de la iglesia del redentor esa es la visión que hay que seguir ese es el ejemplo ese es el legado que se nos está dando a todos en cuanto nosotros podamos hacerlo dice la Biblia en éxodo 17 12 vaya conmigo por favor éxodo 17 12 y la palabra del señor dice así y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro lado así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol eso quiere decir que nosotros como ministerio como ministerio de varones va a haber ocasiones donde el grupo se va a cansar o el líder que está enfrente y es para que los demás hermanos en Cristo estén ahí para apoyar el ministerio que quiero decir yo con esto hermanos para tener un ministerio victorioso es llevar la visión juntos es ayudarse mutuamente dice la Biblia que ellos comían juntos con alegría y con sencillez la Biblia nos da el ejemplo y como los primeros cristianos ellos mismos como ellos guardaban su fe guardaban su comunión y como ellos entre hermanos se compartían los unos con los otros con alegría y sencillez de corazón eso es lo que dice la Biblia la Biblia no dice que tenían que hacer esto para hacer esto para que ellos estuvieran bien simplemente habla un pasaje simple pero un pasaje muy poderoso para nosotros entenderlo de que manera se conecta usted hombre de Dios mujer de Dios con la visión del ministerio que Dios le puso haga un resumen del grupo del ministerio donde Dios lo ha colocado que ha sido discipulado ha sido confraternidad ha sido evangelismo ha sido ministerio de adoración ha sido ministerio de ujieres que áreas hay que mejorar para nosotros llegar estar en esa visión nosotros como hermanos es para que estemos levantándole las manos a nuestros pastores y lo puedes hacer de muchas maneras lo puedes hacer en oración y lo más que se necesita y se va a necesitar en este tiempo físicamente el pueblo la gente allá afuera está necesitada desesperada de conocer las cosas de Dios y tú vas a ser el punto clave para que vengan ellos a los pies del Señor y ellos van a ver tu modelo ellos van a ver cómo caminas ellos van a ver si vienes si no vienes ellos van a ver si vienes a tiempo o no vienes a tiempo ellos van a seguir ese modelo que son las personas inconversas que ya tienen hambre dice la Biblia que la cegada ya está lista en otras palabras las personas las almas para recibir el Evangelio ya están listos para recibirlo pero tú tienes y esa es esa eres tú la visión que Dios ha puesto en esta iglesia del Redentor tú eres la visión varón de Dios para que tú sigas el otro hombre que va a venir a convertirse al Evangelio tú vas a ser el ejemplo para darle la mano para enseñarle el caminar para enseñarle la Biblia para enseñarle el compañerismo para enseñarle la confraternidad que tienen que seguir para enseñarle que cuando hay dificultades nosotros tenemos que dejar las cosas y seguir adelante ponérselas delante del Señor concluyo con esto hay poder en la sangre de Cristo Jesús los mismos milagros de los apóstoles las mismas visiones en su debido tiempo serán posibles en el nombre del Señor esta es la palabra del Señor varones yo creo que ustedes ya han escuchado que yo y mi esposa nos vamos a retirar a Oklahoma yo he estado orando por esta transición yo he estado orando por el varón que va a tomar el liderazgo y por el grupo que va a estar alrededor de ellos yo deseo de todo mi corazón que usted siga esa visión que usted siga en fuego todo lo bueno compartanlo el evangelio el compañerismo todo lo que dé fruto y todo lo que no da fruto desechen hermanos para que ustedes continúen en el nombre de Cristo Jesús vamos a orar padre muchas gracias te doy muchas gracias padre por el tiempo el privilegio que tú me distes de servir en el ministerio de varones gracias padre te doy por cada uno de mis hermanos gracias señor por el tiempo señor que compartí con ellos y ellos conmigo padre en este momento yo oro padre por el nuevo líder el nuevo varón que él va a estar aquí tú ya lo sabes señor te pido que tú tú señor lo tengas y que nuestros pastores señor señor que el líder sea ayuda para nuestros pastores y cada varón que él sepa que hay un lugar que Dios le ha dado esa visión la que tú le distes a la iglesia primitiva dieron frutos al cien por ciento yo oro señor para que sea el mismo con los varones padre muchas gracias los dejo en tus manos señor a ti la gloria señor a ti la alabanza padre gracias señor porque tú has sido bueno conmigo y tú has sido fiel señor bendice a nuestros pastores pastor Aureliano Flores pastor Pablo Flores señor yo te pido señor en la transición y al cambio del tiempo y todo que haya un ministerio frutífero que haya un ministerio que se levante en amor y pasión que tomemos este modelo de la iglesia primitiva te pido todo esto señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén vamos a alabar a Dios y vamos a ser despedidos gracias por la palabra gracias señor jesucristo gracias señor jesús y y Amén. Un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Sí, oh Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por el mensaje. Danos, Señor, la fuerza, danos el deseo, Señor, de servirte. Bendice a tu iglesia, bendice a mi hermano, bendice, Señor, el futuro de esta iglesia, el futuro del ministerio, Señor, de varones, Señor, sea tu nombre glorificado, Señor, y prepara, Señor, a todo ser, a todo hermano, a todo aquel, Señor, que va a venir, Señor, para tomar, Señor, el lugar, Señor, que por razones que tú conoces, Señor, nuestro hermano, Señor, tendrá que moverse a ocrojoma, Señor, te pedimos que tu bendición vaya con él, Señor, que lo guarde, que lo guíe, que lo use, como sabemos que él es usado, Señor, por ti. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a todos los hermanos, hermanas en casa. Quédate en cada corazón, Señor, y el pueblo del Señor dice, amén.